¡Suscríbete! 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 Estamos a punto de empezar una próxima maniobra para intentar extinguir el fuego. Personalmente sentí bastante angustia, miedo, muchas circunstancias que a exponernos y tantas a ese peligro inminente que sentíamos, algo muy difícil. ¿Por qué? Porque estábamos en un punto en el que podíamos perder la vida. Las llamas de fuego, cómo se veían los hongos del humo al momento de estar en esa emergencia, fue muy impresionante. La altura que se estaba presentando en esos momentos, las calorías, la adrenalina que vivimos ahí, todo fue impresionante. Esta es una profesión de que uno sale de la casa, pero realmente no se sabe si va a regresar. Entonces, sí, es muy difícil porque la familia se deja a un lado por servirle a la comunidad. Vio mucho el compañerismo, el trabajo en equipo de los diferentes organismos de socorro que estuvimos ahí presentes, se ve mucho el trabajo en equipo y la unión. La diferencia de este incendio era de que ya habían estado dos escuadras antes que nosotros en el lugar. Ya sabíamos qué era lo que se estaba presentando, ya sabíamos la pérdida del sargento, pero con el corazón compungido por la pérdida, por los recuerdos y todo eso, pero tocaba trabajar porque nos debemos a la comunidad. Nos hidratábamos bastante, el trabajo siempre era en equipo, nos cuidábamos uno al otro, siempre estábamos pendientes de que si pasaba algo, cómo salvaguardar nuestra integridad y cuidarnos uno al otro más que todo. Siempre ese era el objetivo, teniendo en cuenta ya la novedad que había pasado con nuestro sargento Javier Solano, siempre teníamos en mente era cuidarnos uno al otro, no trabajar solo y siempre estar ahí pendientes. Me llamaron para darme la noticia, yo había salido en la noche anterior a las 5 de la mañana, tuve la oportunidad de trabajar dos años consecutivos con el sargento que falleció y llamé a mi hija, la menor, que ella también lo conocía y le conté. Cuando, bueno, el jefe operativo me llamó que me presentara en el lugar por el dron y todas esas cosas, mi hija se puso a llorar, mami te vas a ir y yo, mami me tengo que ir, mami llamas cuando llegue, ese día me descargó el teléfono, ella estaba angustiadísima, de pronto los otros dos son como más tranquilos. Pero sí, yo sí les digo a ellos, esta es una profesión de que uno sale de la casa, pero realmente no se sabe si va a regresar. Entonces, sí es muy difícil porque la familia se deja a un lado por servirle a la comunidad. Música Y de mis ojos, que te llora el silencio por tu adiós. Oscura soledad, estoy viendo yo, la misma soledad de tu sepulcro, papá. Y es que tú eres, y es que tú eres este amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Por lo menos en mi caso que yo soy mamá y papá, sí es muy difícil, la verdad que sí. Pero esto es lo que amo, amo mi profesión, amo lo que hago, montarme en la máquina, escalera, cortar un árbol. Sí, por eso dicen que parezco un hombre, pero amo, amo mi trabajo, amo lo que hago. Y sí, vuelvo yo una vez más, reitero, nos debemos a la comunidad. Fue una alegría, eso fue una alegría cuando ya vimos que no había llamas, que ya se habían controlado un 100% las llamas. La alegría fue enorme del grupo de trabajo que estábamos ahí presente, que fue gracias a Dios en nuestro turno. Nosotros nos ayudó mucho de que el trabajo en equipo se pudiera controlar o extinguir ese incendio. La alegría fue enorme, tanto que nos abrazábamos uno al otro y saltábamos de la alegría de que habíamos logrado el objetivo. Como dice la gente, nosotros salimos huyendo de los incendios o del peligro y ustedes los bomberos entran. Sí, nosotros de pronto somos humanos con temor, con miedo, porque cada vez que nos montamos en la máquina no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, con qué nos vamos a encontrar. Primero, que Dios siga con su misericordia todos los días guardándonos, que no hayan más pérdidas, ni aquí en el Cuerpo de Bomberos. Y obviamente mi familia hasta el momento está completa, espero que así siga, que podamos seguir ayudando a la comunidad. Y una cosa creo que de una u otra manera es importante, que la gente tome conciencia, ¿sabes? Entonces, por lo menos ahí en la guardia nosotros recibimos muchas llamadas todo el día y la mayoría son de gente o insultándonos o riéndose o tomando el pelo. Y realmente yo les digo, o sea, esto es una línea de emergencia, esto no es para tomar el pelo, porque mientras que tú estás molestando, alguien realmente necesita la línea. Y como que la gente tome conciencia en muchas cosas, en que, ah, es que ustedes los bomberos no hacen nada. Sí, nosotros los bomberos sí, estamos ahí 24, 7, porque la estación de bomberos no descansa, aquí no se cierra un fin de semana porque se fueron de vacaciones. No, aquí nosotros tomamos vacaciones, pero mientras que unos laboran, otros estamos descansando. Entonces, la idea es eso, que podamos continuar laborando, que podamos seguir ayudando a la comunidad y que la comunidad vea que nosotros los bomberos sí estamos ahí para ellos.